Yo sé que tu relación se jodió Sé que estar sola puede ser extraño Yo vi el que tanto te insistió Yo te decía que sí, tú decías que no Aquí estamos los dos No perdimos nada de tiempo No sé si en la nota es algo Hasta que me tienen envuelto Baby, que lo pasamos cabrón Con la buca, el pasto y el ron Prométeme que si me extrañas, bella Que amo por nota de voz Contigo la paso tan cabrón Siempre estuve atrás de voz Que chismas que después de tanto la vuelta al fin se notió ¿Quién dijo que no? Si esto nadie lo forzó Que chismas que después de tanto la vuelta se notió Yeah, le tiré los códigos Vete en panty para mi era ilógico Esa noche en el cuarto yo te lo dictó Sin amor hasta que llegó el periódico Yeah, pa' la mierda todo eso es furicol No fumaste pero le diste a los químicos Que sobraron de esas vacaciones en México Todos los temas de su tele y me las dedico La foto que nos sacamos Baby, después tú me las texteas Me mando un voice con tu acento Pa' que me vaya esta bella queda El celu porfa no lo vaya a prestar Pa' que el video no lo vean Que somos y que entre los dos Baby Que la pasamos cabrón Con la juca, el pasto y el ron Prométeme que si me extrañas bella Que amo por nota de voz Contigo la paso tan cabrón Siempre estuve atrás de voz Que chismas que después de tanto la vuelta al fin se notió ¿Quién dijo que no? Si esto nadie lo forzó Que chismas que después de tanto la vuelta se notió ¡Gracias!